Hola Libra, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a este canal y en esta ocasión estoy con tu lectura general de esta semana. Libra, espero que estés súper bien, gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo y espero que te sean de muy buenas noticias, buenos augurios. Recuerda que es general quedarte con lo que vaya a resonar contigo y con tu situación actual, lo que no, pues ya está, déjalo marchar. Y bueno, vamos a comenzar, signo de Libra, si te quedas hasta el final de esta lectura te voy a dar un mensajito para la gente que quiera escuchar la verdad, para la gente que quiera escuchar ciertas cositas que te van a ayudar a solucionar algo de por vida. El 2 de copas, la carta de la papisa, el diablo, el caballero de oros y la carta del sol. Vamos allá, signo de Libra. Empezamos por ese 2 de bastos, de copas, disculpa. Esto habla de las reconciliaciones, de los acercamientos, de los regalos quizás que tú estás recibiendo y de la colaboración de una persona hacia ti, ya sea en tu casa, ya sea la pareja, ya sean tus hijos, pero que aquí hay cierta colaboración, aquí hay una ayuda que tú estás recibiendo. En el caso de que me digas, no, no, si es que no hay nadie que me ayuda, pues lo que te recomiendas es que hables, que digas, que pidas, que delegues, que sí que vas a estar recibiendo esa colaboración. Para algunos también como que está llegando una persona nueva a tu vida. Y bueno, cierta oferta o lo que sea, te está diciendo que mucho cuidado y que tenemos que llegar hasta el final de este asunto porque hay cosas que se están omitiendo, ¿vale? Hay cosas que no se están comunicando. En fin, con la carta de la papisa, signo de Libra, que probablemente tú estés recibiendo, vamos a decir así, una noticia, más que una noticia, es un tipo de consejo, alguien que te está guiando acerca de algo, ¿vale? Esto viene a ser la típica persona que ha estado contigo desde hace mucho tiempo y se conoce tus situaciones y tu vida, cómo ha ido, al menos en este último tiempo, por lo tanto, como que tiene esa autoridad espiritual, al menos, o emocional a la hora de comunicarte algo. Ahora, yo te digo lo que veo. Con la carta de la papisa y la carta del diablo, que hay una persona que oculta, que claramente se está callando algo. La papisa es la que siempre dice mucho menos de eso que se piensa o eso que dice. Es una persona que ya tiene un juicio, puede que sea tu energía, ¿vale? Que puede que estés yendo con ese, ese piensa mal y acertarás, ¿vale? Por lo tanto, puede que sea tu energía y por lo tanto, como que estás yendo por otro lado, sencillamente estás haciendo las cosas con cierto cuidado que digamos. Pero vamos a clarificar esto, si es tu energía o esa energía de alguien que hay a tu alrededor, porque la papisa y el diablo nunca vienen a ser una combinación bonita. Jamás vienen a ser una combinación bonita. Muchas veces es la combinación con la luna invertida. Muchas veces es la combinación de una mala bruja. Vamos a llamarlo así, ¿vale? A ver, con la luna y el ermitaño, para algunos de vosotros probablemente hay alguien, a lo mejor, que se mete en esta relación por cuestiones de dinero. Una relación como si es con tu colega o con tu jefe, una buena relación de colegas. Mira, desde hace mucho tiempo hay alguien que se mete aquí. Hay alguien que se mete aquí, ¿vale? Y la verdad, por lo que estoy viendo, Libra, es como que te preocupa esta situación a futuro, si esto va a seguir así o no, si esto va a quedarse como tal o no. Con la energía de la luna, la luna invertida, viene a hablarnos de esos miedos y de cierta fantasía también, ¿vale? Que puede que haya una persona mejor aquí, que piensa que esta situación o que cierta situación va a seguir igual siempre. Siempre, no, yo por lo que, no, no, no es eso. Libra, ¿a qué hay miedos? Miedos. A que, por ejemplo, esta situación complicada en la que estoy vaya a durar siempre. En esta situación en la que yo estoy se queda así siempre. Que haya, pues, más adelante, no sé, algún tipo de conflicto. Es como, no estoy hablando porque hay mucha gente que dice, no, no, yo miedos no tengo, hombre. Todo el mundo tiene miedos a que le ocurra algo a su trabajo, a que le ocurra, a que le roben el bolso, a que le pase algo a sus hijos. Dios no quiera. Por lo tanto, todo el mundo tiene ese tipo de que no quiero que me suceda algo. No estoy diciendo que vive a raíz de eso, pero que vamos a decir que todo el mundo, pues, claramente cierto miedito que aquí está resaltando, está resaltando. Mira, aquí hay una situación complicada, signo de Libra, que está sucediendo desde hace mucho tiempo. Como que de cierta manera a ti, como que te ha ido de cierto ruido social. Ya sea de tus amigos, ya sea, pues, de la vida que tenías antes. Entonces, pues, como que esta semana empiezas a irte poco a poco de esa situación. Empiezas a irte con cierto plan. Te está llegando una rutina nueva. Vamos a decirlo así, ¿vale? Una rutina nueva, signo de Libra. Realmente como que vas a necesitar organizarla algo mejor. Necesitas, pues, seguir ciertos objetivos diarios, cumplirlos. Esto es como si es, por ejemplo, a partir de ahora, pues, voy a orar. A partir de ahora, pues, que voy a rezar. A partir de ahora, pues, voy a hacer algo. Y tienes que cumplirlos. Y ya verás que al cabo de un tiempo, no muy largo, vas a ver como esto sí que está dando su cosecha. Aquí, por lo que estoy viendo, no es que quiera meterte cucarachas en la cabeza. Pero que realmente estoy viendo como aquí hace mucho tiempo ha habido cierto maleficio. Vale, se corta una brujería, se corta algo. Algo raro ha habido en la vida de algunos y no os va a aplicar a todos, obvio. Con la carta del sol, tus planes tienen aquí una bendición. Tienen aquí un éxito. Te van a traer mucha alegría. Y una noticia que tú estás recibiendo, realmente es signo de Libra como que te va a alegrar muchísimo. Que va a modificar a futuro, así cercano, tu situación económica y laboral. Libra. La verdad es que hay una situación, yo por lo que creo, para algunos de vosotros, aquí hay una energía negativa que no te han hecho a ti de manera directa quizás, sino una persona con la que colaboras. Con tu socio, tu pareja, o algo así. Para muchos, no, esto no ha sido algo que te echaron a ti directamente. En fin. Tengo aquí las energías de recuerdos. A lo mejor esta semana como que estás hablando con una persona de ciertos recuerdos o de retomar algo de tu pasado. Vamos a decirlo así. Sí, que tengo aquí unas energías buenísimas y lo que se está viniendo como que esto no está afectando mucho. No está afectando mucho. Tengo las energías de una persona muy mala a tu alrededor. Muy mala. O puede que sea una persona bastante buena, pero que tiene una carga muy negativa. Una carga muy negativa ya sea porque le han hecho algo, porque es su energía ya de por sí, pero que tengo las energías estas de una persona que no te hace daño de manera volúmica. Vamos a decir, no te hace daño queriendo. En el caso de que me digas, no, no, a mí no me han echado nada, pues a la persona esa. Y eso, pues claramente todo lo malo se pega. Y por lo que se está viendo, sí que va a haber un avanzar en cierta situación. Sí que va a haber mucha energía de celebración, una energía buenísima, signo de libra, pero que al mismo tiempo ya te digo que aquí es como que hay que tener cierto cuidado. En el caso de que haya una intuición que te está diciendo, no es que esto no me suena bien aquí como hay algo raro, hazle caso a eso, ¿vale? Porque te veo muy, vamos a decir, como que vas a percibir la realidad desde un punto muy cierto, desde un punto de la conciencia que digamos, o espiritual. Si hablamos de la salud aquí, signo de libra para estas cosas, es claramente el médico, pero que a lo mejor estás un poquito atento o estás queriendo saber cómo está yendo la salud de una persona a la que quieres, ¿vale? Que es una persona, no sé, tu pareja o algún amigo, no lo sé, cuidado con los dientes y huesos y se está viendo cierto resfriado que luego pues hay que ir al médico porque aquí está sanando. Si hablamos aquí del dinero, cuidado con los robos y trampas. Te lo digo como tal, si una persona te está diciendo vamos a meter una cantidad de dinero aquí, vamos a meter una cantidad de dinero allá, yo no te digo muchas veces, a ver, comienzas algo y sale mal, ¿vale? Que sale mal. Pero muchas veces esto es un robo desde el principio, desde el principio. Vas a estar obteniendo dinero, signo de libra esta semana a partir de cierta acción o cierto trabajo que tú haces y que te gusta, pero que a lo mejor estás haciendo de más horas o estás haciendo algo, vamos a decir, como que le estás ayudando a alguien aparte, pero que te van a pagar, no es una ayuda así de gratis por lo que se está viendo. Se está viendo como una energía de mucha bendición. El mensaje de tu cuerpo, signo de libra, te está diciendo avanzar, el ir hacia adelante, ¿ok? Te está diciendo que necesitas mover tus caderas, ¿vale? Ahora te explico. Necesitas que llegues a sentir, necesitas llegar a sentir esta fuerza vital, ¿ok? Y darle, vamos a decir, dejar que tu cuerpo te hable. ¿Qué dirección te está diciendo que hay que tomar? ¿Qué es lo que hay que hacer ahora? Mientras tú estás haciendo este tipo de movimiento, y ahora te explico, es como que el cuerpo te está hablando, porque te... Yo te digo una cosa. En las caderas en general se guarda mucha energía, muchísima energía, cualquier tipo de sentimiento. Imagínate si estás yendo por la calle y ves una pelea que te da como, ay, Dios mío, qué feo, te lo guardas. Imagínate las cosas que has vivido tú. Y día a día, ya sea una alegría o lo que sea, se guarda allí. Por lo tanto, liberando, haciendo movimientos de cadera, busca en YouTube, si quieres, movimientos de cadera con el fin de liberar emociones o sentimientos, si te aparece, hay mucha gente que lo hace, ¿vale? Es como esto muy de yoga, pero tampoco te falta que sea que hagas yoga, sí o sí, pero que liberas ese tipo de sentimiento y funciona súper bien, funciona muy bien. Es como que necesitas aquí, porque es que si no, de que tenemos un anclaje a la tierra, desarmonizado, exactamente como esa energía del diablo. Desarmonizado. Necesitamos hacer esos movimientos, aunque sea una vez a la semana por dos minutos, cinco minutos y ya está para liberar, para que tengas, vamos a decir, esa capacidad de anclarte al elemento tierra con una energía muy sana, porque tus energías, tu vida va a ir hacia adelante de manera muy fija, estable y armonizada, pero que tenemos también que armonizarlo. Esto no es que me duele la pierna, no me lo miro y sigo bailando igual y que se diga, que da igual, pues no, hay que mirarse esas cosas, ¿ok? Vamos a ver, signo de Libra, ahora el mensaje que te venía anunciando de antes. Yo estoy sacando este mensaje esta semana que hacía mucho que me sacaba estas cartas y se me dio, la verdad, me dio el puntazo de sacarlas, porque algo estás viviendo esta semana que tiene que ver con esta situación y si miramos esto, si arreglamos esto, signo de Libra, claramente va una vez que lo hagas, una vez que lo veas así, realmente como que se arregla de por vida y aquí tenemos las energías del eje Géminis y Sagitario, ¿vale? Y esta carta te está diciendo, fíjate, que tanto como tú a veces necesitas a alguien que te esté explicando, que te esté enseñando ciertas cositas, esto, ahora, vale, ahora es tu momento también de ser tú, vamos a decir, esa persona que se está auto enseñando ciertas cositas, esto está hablando de un colapso espiritual que existe, no lo digo yo, esto es un colapso espiritual, ¿vale? ¿por qué? Porque es como que de cierta manera hemos recibido mucho y no dimos mucho o no dimos nada porque a lo mejor eres una persona así un poquito solitaria, eres una persona que pasa olímpicamente o que dio mal, dio demasiado, se ha dejado dominar, se ha dejado, Dios no quiera disculpar la palabra pisotear, se ha dejado aprovechar que digamos de una persona o de un grupo de gente, de quien sea, de las situaciones como que te han absorbido demasiado, por lo tanto, esta carta te está diciendo que hay que saber cuándo hay que avanzar, que hay que saber cuándo realmente pues a veces eres esta persona y a veces eres esta, hay que buscar este equilibrio, hay que recibir y dar, dar como si es alguien que necesita de tu tiempo, alguien que necesita de tu conocimiento, alguien que necesita de algo, que digamos, ok, pero es que tenemos estas energías de no querer dar un conocimiento que tú tienes, como si es algún tipo de consejo, como si es una idea que tú tienes que podría ayudarle a una persona y créeme, no te vas a arrepentir, no te vas a arrepentir porque es como que necesitamos este flujo, si yo lo que estoy haciendo es llenar algo todo el tiempo y no sé darlo, que ahora ya vengo con el otro ejemplo, eso al final colapso, claramente, cuando quiero que fluya hay un colapso, cuando yo estoy aquí dando todo el tiempo pero no sé recibir, no sé recibir, porque, vamos a decir que porque nos han explicado a todos cómo dar, nos han explicado a todos cómo dar, que hay que dar, que hay que esto y lo otro, pero después recibir, no sé, no sé, esto uno pues ya averigua cómo es recibir de adulto, yo creo que hay mucha gente que no averigua cómo recibir jamás, el aceptar, agradecer y ya está, aceptar, agradecer y ya está, no significa que tengas que devolverle ese favor sí o sí al momento, pero que alguna vez esa persona pues va a necesitar de cierto favor, pues mira, buscar el equilibrio, equilibrio, porque, vamos a decir, dar demasiado o recibir sin llegar a dar, ambas energías colapsan, colapsan tu flujo, tu flujo de paz espiritual, de, vamos a decir, de riqueza espiritual, emocional, de salud, de dinero, de todo, colapsa, vale, si llegamos aquí a pedir tanto, tanto, tanto a decirle a una persona, por ejemplo, cómo ha de ser, cómo ha de actuar, tal y pascual, entonces pues no, colapsa, colapsa todo, si lo que recibimos todo el rato es alguien que nos está criticando, nos está diciendo, y como que tú a lo mejor que tienes que dar esa imagen de una buena madre, dar esa imagen y vivirlo realmente y serlo, esa buena madre o buen hijo o marido, lo que sea, todo el tiempo para que alguien aquí se quede a gusto, hemos colapsado, has colapsado sí o sí, por lo tanto, un reset, una pausa, déjate guiar, que a veces eres este ser y a veces eres este ser, el yin y el yang, el que da y el que recibe, todo el tiempo, no vas a ser yin toda la vida, tampoco vas a ser yang toda la vida, si es que en tu día a día hay un ir y volver de una energía a otra todo el tiempo, por lo tanto, vamos a intentar equilibrar esto, si recibimos una ayuda, algún tipo de consejo, lo que sea, gracias, lo recibo y lo agradezco, vale, en el caso de que haya alguien a tu alrededor que necesita cierto consejo, lo que sea, dáselo, o bueno, si te lo pide, obvio, si necesita, pues no sé, de lo que sea, que le asesoren o algo así, hazlo, porque muchas veces es que decimos uno y yo, yo pa' qué, porque a lo mejor diste demasiado y no te lo agradecieron, se aprovecharon, vale, signo de Libra, así que bueno, vamos a intentar buscar este equilibrio esta semana y ya verás que una vez que lo arreglas ya a partir de ahora no vas a volver a colapsar, si te ha resonado en algo esta lectura te invito a que le des a like y a que te suscribas, gracias y hasta la siguiente, chao